Un total de 30 millones de pesos arribaron a Morelia por parte del programa de subsidio para la seguridad pública de los municipios Subsemún, informó el alcalde del ayuntamiento de la capital del estado, Wilfrido Lázaro Medina. Son 30 millones de pesos en promedio los que bajarán en la segunda remesa de Subsemún, que repito ya están radicados aquí en el estado, son los que anduvimos correteando los últimos días porque pues ya las fechas y eso nos van a servir para la estación de policía. La estación de policía se va a llevar 20 millones de pesos y esos recursos son los que ya están radicados. Señaló que están en la espera de un segundo recurso, mismo que permitirá equipar esta estación. En esta segunda fase no, estas segunda fases son para la estación de policía o la comandancia y el resto es para programas de prevención del delito. Y esos programas de prevención del delito se llevan con organismos no gubernamentales, con organismos profesionales, con instituciones. Vamos a tener al TEC de Monterrey y a otras instituciones de aquí de Morelia apoyándonos en algunos proyectos para ver cómo nos ayudan en el trabajo de prevención del delito. Asimismo informó que antes de que finalice el año, los elementos policiales de Morelia podrán contar con armas, ya que existe un gran avance en la gestión de permisos ante las autoridades correspondientes. Está avanzado, la licencia la tiene el licenciado Armando Ballinas Mayés y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Con ellos es con quienes hemos estado haciendo el trámite. A nosotros nos interesa que estén muy capacitados nuestros policías para que en el momento en el que se les entregue algún armamento, pues tengan toda la capacitación del mundo. O sea, realmente, hasta ahorita hemos trabajado muy bien como un área de prevención en Morelia, que es el propósito de nosotros y que todo lo que tenga que ver con reacción lo coordinemos de inmediato con el gobierno del Estado. La Policía Municipal de Morelia seguirá siendo equipada de acuerdo con el programa de subsidio para la seguridad pública de municipios. Y es que se espera una segunda entrega de recursos por parte del gobierno federal. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro. La Policía Municipal de Morelia